México Paramos Chakaloro-Moscomán Unurimia Cusurru-Capujo Señeda Ágri Mérico Camantoscom Bepascar-Biño Bédu Abenes Boccapuí Echutanocom Emudastona Beberare Ceneda Poconoco Tapiripuíramo Eíspioro Tapir Tapiran Arcoiris, miro a través de mis ojos el ADN que es la llave de la vida. Miro el axis del mundo, la escalera celestial, los espíritus doble, la potencia vital, la mecha del hino trenzado. Miro las nervaduras de las hojas que codifican el origen del mundo y se convierten en mapas del solar. Miro las plantas, los helechos, las gixoras, las orquídeas y todas las flores, rojas, violetas, amarillas, azules, blancas, naranjadas y rosadas. Aromatizadas y perfumadas en el espacio sideral, alienándose ordenadamente en un arcoiris universal. Ahora sí puedo hablar porque escogí este poema, que es nuestra oración de los cariñas, que simboliza ese paramo, ese arcoiris que no es más que este vestido que yo cargo. Aunque las vestimentas que usamos actualmente son, es una, hemos asumido esta vestimenta para cubrir nuestro cuerpo, pero está impreso el arcoiris allí, que simboliza, tiene muchos significados, ¿no? Tiene mucha metonimia, tiene mucha metáfora, tiene muchos similes. Significa el ADN de la vida, significa el quetzalcóatl de ustedes acá, significa el orinoco, significa el arcoiris hombre, el arcoiris mujer, y por supuesto yo sueño y creo que tiene un hijo arcoiris pequeño. Nosotros los cariñas venimos de la serpiente, fuimos cortados en partes iguales, y también somos hijos de Pietemu, que es el de la pierna cortada, que es Orión. También nuestro libro abierto es Ese Cielo, de donde nosotros aprendemos todo lo que es ser cariñas, cariñas significa ser gente, es el vocablo cariña, con un apóstrofe y una respiración particular, significa ser, resume la totalidad, ese círculo que, como decía Linda, está en todos lados, que no es más que el conocimiento, pero que es justamente la cola del gran mono gigante que los cariñas mataron para robarles su saco, donde cargaba el conocimiento de la noche y el día. Y allí nosotros, allí nos convertimos en cariña. Ser cariña actualmente, un poco hablando de algunos historiadores, de misioneros que estuvieron en el orinoco, hay un libro del orinoco ilustrado por Filipe Gili, que es un italiano de la época, donde claramente explica quién es el pueblo caribe que vivía en el orinoco, justamente allí. Decía Gili que había conocido a unos seres, unos seres crueles que mataban, que tenían los ojos en el pecho, que eran, que practicaban ritos diabólicos, que comían gente, que toda esa barbaridad. El Caribe en Venezuela es conocido como fiero, de hecho, la tierra de lo que hoy día se conoce como Venezuela, es el, nosotros le llamamos la caribana, que no es más que la tierra de los caribes, justamente porque allí se asentaron hace más de 5.000 años, posiblemente hemos venido del sur, posiblemente seamos amigos, parientes allá del pueblo, del pueblo allá del sur. Y nosotros, posiblemente, emigramos del sur y llegamos por el Amazonas. Actualmente, la topumimia en Venezuela es prácticamente Caribe, se parece mucho al tupí guaraní, de allí posiblemente seamos parientes de los guaraní, porque existen los nombres, Paraguay, hay un nombre que le llaman Paraguay, que significa procedente de. Los caribes, pues nosotros, en plena, tuvimos 300 años de resistencia cultural y lingüística en Venezuela. Fuimos los únicos que le dimos frente a toda la invasión, de hecho, pero fuimos traicionados y, en consecuencia, pues los cariños fueron sumisos y, de alguna manera, escondieron su fiereza en convertirse en cristianismo. Ya sabes que todas las misiones que llegan a nuestras comunidades vienen con la palabra de Dios y la dulzura para apaciguar esas almas guerreras de este pueblo. El pueblo había sido, hasta hace muy poco, en Venezuela, los pueblos indígenas habían sido invisibilizados y teníamos, en nuestra constitución de los años del siglo pasado, hablaba un artículo de que nosotros, simplemente, para llegar a ser ciudadanos venezolanos, teníamos que pasar de indígenas, de pueblos indígenas, a campesinos, y, en consecuencia, sucesivamente a ciudadanos venezolanos. Desde 1999, en nuestra nueva constitución, que tenemos los derechos de los pueblos indígenas, allí, con nueve capítulos, donde están los derechos culturales, que tienen que ver con nuestros idiomas, y comienzan, entonces, a visibilizarse los pueblos. Y muchos de nosotros, especialmente del Cariña, había ido poco a las universidades, y, por supuesto, toda su literatura oral está allí, pues, en los cantos, en los cantos que todavía conservamos desde la época primigenia, desde la época cuando, sería en los años 70, que recuerdo que iba con mi abuela, e íbamos a ver los últimos funerales, los últimos funerales, Cariña, que aún se practica, que no era más que, anteriormente, era la incineración de los huesos, y eran colocados en una vasija por ocho días, y luego se hacían reiterados ritos, desde los ocho días, tres meses, nueve meses, que finalizaba el luto. Pues, mi abuela es la de las últimas cantadoras de las haremis, de los cantos sagrados. Yo soy, mi abuela se llama Habanayimie, que significa pájaro cantor de la madrugada, y todas mis abuelas, mis antecesoras, fueron Habanayimie, y, por supuesto, que mi nombre es verdadero, es Habanayimie, que significa pájaro cantor en la madrugada, que canta en los ríos, en Venezuela, en los llanos venezolanos, se le conoce como el guanaguanari. De hecho, hay un poema que le canta a guanaguanari, y también un poema a todas mis abuelas. Por supuesto, que en el sur de Venezuela, especialmente, existen pocos escritores y poetas indígenas, porque el poeta realmente como palabra en nuestro idioma no existe, sencillamente, como dicen los pueblos de acá, de México, gran lengua. Nosotros solo somos unos cronistas, y no somos intelectuales, porque no solo la razón en la cabeza nos domina, sino que es nuestro corazón que va, igual como el sol y la luna, que son hermanos, la luna es hombre, y nuestra madre es la tierra. Entonces, nosotros tenemos esa cultura de conocer, pues todo esto tenemos que ir interrelacionados. Por supuesto, que contando la historia de Habanayimie, es quien tiene que llamar, en este caso, hay un canto alegórico a un águila. No es el águila, posiblemente sean parientes, hay solo un águila en Venezuela, y está en la Guayana venezolana, que se llama el águila arpía, ni ru ni yu, y nosotros le cantamos, que significa, le hacemos un canto, donde pedimos, en este caso, cuando hay un descarnado, o un difunto, cantamos, al águila, al águila, Habanayimie canta, ya hace un llamado al águila, al pájaro mayor, para que venga a buscar el alma del difunto, y se lo lleve en sus alas, al mar sagrado. Entonces, un poco resumir la cosmovisión, y también la fiereza de nuestros hombres, porque realmente los guerreros son los hombres, y la mujer solo se quedaba atrás, en la retaguardia, pero preparando las medicinas, conociendo los cantos sagrados, y es la que dirige las danzas y los bailes. De allí, pues, esta es mi base, para poder, es la lucha interna dentro del pueblo cariña, para conservar su cultura, sus derechos, hoy día, para defender su territorio, porque nosotros no solamente somos escritoras, y estamos en un cuarto cerrado, allí, en una introspección, y escribiendo, o leyendo muchos autores, porque podemos hablar y decir, ¿cuántos libros nos hemos leído? Bueno, yo me he leído muchos libros en una biblioteca, de un amigo francés, que es como Henry Corradini, etnólogo, y él me decía, bueno, tenía que ser un francés, ¿no? Yo le decía, pero, justamente donde había más de 300 títulos, y cuando no sabía, no conocía el idioma inglés, o por ejemplo, el alemán, o otro idioma, él me traducía, por ejemplo, los autores como Octavio Paz, mexicano, excelente, me marcó muchísimo aquí, Bonfil Batalla, con su, también, y así, muchísimos autores latinoamericanos, por supuesto, no pueden fallar los autores indígenas, tenemos muchos, Hugo, Jami Hoy, tenemos también a Vito, hermano Guayú, tenemos en Venezuela, Miguel Ángel Jusayú, tenemos muchos, y tengo entendido que en México existen muchísimos, en cuanto a lo que es, lo que es escribir en texto, bueno, porque eso fue lo que nos marcó la historia, y ahora la imprenta y la tipografía, también es una introducción nueva en nuestra cultura, y lo asumimos, pero con responsabilidad, como también son los medios, los medios tecnológicos, mediáticos, que nos sirven para poder comunicarnos a través de la red de Internet. Pienso que los Cariñas en estos momentos tenemos un pasado que no debemos, mucha gente, en el caso venezolano particularmente, muchos no les desconocen la historia, quieren desconocer la historia, he escuchado, por ejemplo, a Guillermo Morón, un historiador venezolano importante, y decía que, cómo le iban a dar los derechos a los pueblos indígenas y a los territorios, no podía ser, cómo podía estar Huaycaipuro en el Panteo Nacional en Venezuela, o sea, es desconocer nuestra historia, es que en el caso de los indígenas venezolanos, solo es hasta el 99, es que se visibilizan los pueblos, y por ello, tenemos pocos escritores, en el caso de escritores en tipografía, y lo que nos marca la imprenta, o lo que nos marcan las editoriales, pero si hay muchísimos escritores orales, para mí, es...